Oh, 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 oh. Me dicen por ahí que la volvieron a ver, la volvieron a ver. Con un tipo diferente cada noche yo confío en usted. Y ahora ya no sé a quién creyerme, a ti o al resto de la gente. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volver a creyerme. Y yo no sé, yo no sé si volver a creerme Es que ahora soy un hombre muy diferente Puse que pasó por mi vida lo trago de lobo Y a ver, más que lo intenté lo engañaste Saber que al final yo me di cuenta de todo Y a todos se quiera verme nadando en el lodo No me lesiones de amor, tú no ves lo que yo veo Me comen con los hoyos, me los comen con los dedos A mí me gusta runear, a ti te va el cacareo Dime qué hacemos papá, déjate ya de rodeo Mamina, en la calle de ti no hay ningún problema Mamina, quizás me diste en la caquita, acabo de recreo Mamina, qué pena, si te ponen en feo Mamina, qué pena, si te ponen en feo Mamina, qué pena, si te ponen en feo Y yo sé, que va a ser por su vida lo trago de lobo Y a ver, que no te saca de mi vida lo trago de lobo Sigo, que a ti no debes hablar contigo si haces todo Nadada, nadie, nadie, nadie No quiero ver en las mamas del robo Juse, que me dejuazon con mi vida lo trago de lobo Llave, cuando hace la gente en la caja de robo ¡Eh! Saber que al final yo me di cuenta de todo ¡Tra, deals ya! Y a tu ser que va verme nadando en el lodo Y yo no sé, yo no sé, yo no sé Ojos que no ven el corazón, que no sientes Pero si te traiciono otra vez Y yo no puedo saberlo así por lo suficiente Y yo no puedo saberlo así, ella no quiere Y yo no sé, yo no sé, yo no sé Y si le pido todo lo que podía soñar Pero no sé si le traigo una otra vez Se me quita la gana, sentar a su lado Y ponera que viene la otra vez Que la otra vez Usted, que pasó por mi vida levantándome el ojo Y a ver, por eso que la gente no hay que creer Sabes que al final yo me di cuenta de todo Y a tu ser, que era primero Yo no sé, que iba a ser por su vida Dándole código Ya la ves Aunque sea cada habitaso de nuevo Y yo no estaba conmigo Y yo hacía de todo Na, 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 yo no quiero ver nada tanto en el lodo